¡Ah! ¡Ah! ¡Déjelo, pinche chaval! Órale, vatos, ¿qué van a hacer ese? Cálmenla, homies. Me las pagarás a mí, pinche mamón. ¿Quieres dejarte caer, puto? Pues vente. Órale, pues, pendejo. Ey, puto, ¿quieres otro placazo, baboso? Entonces ven por él, pendejo. Siga a tu padre, te voy a sacar el pinche corazón, puto. ¡Lóndele! ¡Que se vayan a la verga los otros vatos, ese! ¡Chucky, vente! ¡Vente! Te metiste con mi familia, ese. Me las tendrás que pagar a mí ahorita, cara a cara, culero. Órale, pinche puto. A ver qué clase de hombre eres en el día. ¿Qué pasa, Spider? ¿Me tienes miedo? Nos vemos en la pinche vuelta, baboso. Te voy a aplastar como el pinche mosco que eres. ¡Ven aquí, pinche puto! ¡Vámonos! ¡Muere, hijo de tu padre!